ya llegamos estamos en tecolutla me voy a agachar para que salgamos los dos en la pantalla vamos a conocer vamos a correr lo que ya hemos visto hemos venido en ocasiones anteriores y queremos enseñarles a ustedes cómo se la pueden pasar aquí increíble vamos a enseñarles precios recorridos donde dormir donde comer y bueno nos vamos a ir a la playa verdad en este viaje recorrimos 322 kilómetros desde la ciudad de méxico hasta tecolutla nosotros viajamos por la autopista méxico tuxpan en la cual nos gastamos un total de 367 pesos en casetas y un aproximado de 400 pesos de combustible recuerden nuestro carro es de cuatro cilindros esto puede variar dependiendo el automóvil el camión en lo que ustedes viajen el precio va a variar y el tiempo aproximado de recorridos de cuatro horas nosotros regularmente hacemos un poquito más porque ya saben que viajamos con bebé despacito a veces nos vamos parando por ahí al baño o a conocer o a tomar fotos la cosa es divertirse y disfrutar el viaje otra de las opciones para llegar a tecolutla es por autobús las salidas son en terminal del norte de la ciudad de méxico la línea que encontramos es la ad o línea de o es la que sale hasta allá y el costo es de 548 pesos y bueno lo primero que hicimos a llegar a tecolutla es visitar su playa quiero compartirles estas imágenes de cómo nos lo estamos pasando genial aquí en este lugar el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué creen? Que hay ostiones, hay mariscos de todo. Y aquí mi amigo, ¿tú los pescas? Sí, claro que sí, se los pescamos aquí en Tecolutla fresquecitos. Ahora sí que los que gusten venir a Tecolutla, los atendemos muy bien. Es muy bonito, buen lugar para que vengan a descansar, a relajarse. Muy bonito, los invito. Gracias. Y bueno, nos recomendaron muchísimo este lugar, el buen sazón de Nora. Ya no voy a quitar este, ya estoy en área segura. Ya nos sanitizaron, ya estamos listos para comer, ya nos pasaron la carta. Y me cuentan que hay desayunos. Aquí hay un bloque de desayunos, se los vamos a leer. Algunos, porque no todos, si no vamos a estar en todo el video. La verdad es que la capa está bastante amplia. Sí tiene chilaquiles, sopes, filetes, cereales. Bueno, aquí lo interesante es que los precios van desde los 50 pesos hasta los, ¿cuál es el más caro? 90. De 50 a 90 tu desayuno, incluye café, jugo y todo esto. Si andas por aquí por la zona, te vienes con 50 pesitos, ya comes. Desde ahí empiezas. Si andan por aquí en la playa o están en el hotel, me comentaban aquí en el restaurante del buen sazón de Nora, que tiene servicio a domicilio, les voy a dejar su número. Llegan al hotel, le echan una llamada y les mandan el menú. Bueno, pues vamos a comer. A comer. Muy bien, amigos, ya llegó, ya llegó mi comida. Miren nada más lo que me voy a comer. Son unos chilaquiles, un buen filete. Y bueno, ya nos están sirviendo aquí nuestro desayuno, pero Kari les quiere contar un secreto. A ver, cuéntales. Quiero contarles un secreto. Aquí el jugo de naranja, si es jugo de naranja. Jugo natural y bueno, pues vamos a desayunar. Ah, de veras, frijoles negros y de este lado nos dieron frijoles montaños. Bueno, aprovecho a los que también están desayunando conmigo allá en casa. ¿Dónde más nos ven? En el avión, en el camión, la gente que trae su celular en la bicicleta. Para mi amigo Zayas, un saludo. Bueno, vamos a seguir aquí en el Buen Sazón de Nora, desayunando. Tecolutla es una población del estado de Veracruz ubicada en el Golfo de México, localizada en la región Totonacapan. Bueno, y si visitas Tecolutla no te puedes perder el tradicional paseo en lancha por sus bellos manglares. Los costos van desde los 500 pesos y bueno, es muy fácil reservar tu paseo. Solamente vas a llamar al teléfono que te dejo en la descripción del video y preguntas por mi amigo Genaro para que vivas esta hermosa experiencia. El manglar es un área biótica formada por árboles tolerantes a las sales existentes en las zonas intermareales. Y bueno, esto ayuda a que tenga una gran diversidad biológica. Al viajar por el manglar vas a encontrar diferentes especies, tanto de aves como de peces, así como crustáceos y moluscos, entre otras. Bueno, y si tienes suerte como nosotros la tuvimos, te puedes encontrar con alguno que otro cocodrilo. Y como siempre les he dicho, hay que apoyar el comercio local. Y para eso tenemos aquí a mi amigo Ascensión. ¿Qué tal Ascensión? ¿Cómo estás? Muy bien, a sus órdenes. Y bueno, cuando vengan aquí a Tecolutla, búsquenlo. ¿Dónde andas regularmente? Estaba en la zona playera y en la zona centro de Tecolutla. Ah, tienen que buscarlo porque ¿qué creen? Nos dio una explicación muy interesante sobre esto, mira. ¡Somos ricos! Esto es vainilla. Y dice que está entre 8 mil y 10 mil de kilo, ¿viste? Y que con eso hacen hasta dos litros de esto, el fermentado de vainilla. Esencia de vainilla, ¿no? Esencia de vainilla. Pero tienen que saber hacerlo, ¿eh? No crean que nos van a echar la varita. Sí, ahí al agua y ya está. Solo lo hacen los profesionales. Aparte trae un montón de cosas. A ver, enséñanos, ¿qué traes Ascensión? Mira, manejamos todo lo que sobra con rosario de café. Rosario de café. Cucera de café. Elaborado con puro grano de café y grano de frijol también, frijol natural. ¿Es frijolito? Frijol natural, sí. Y allá traes jamaica. Todo lo que es jamaica, canela, charales, camarón, ajo molido y canela molida. Ahí está, Ascensión. Nos viene a traer todos los productos, ¿verdad? Hasta la mesa. Y bueno, nosotros vamos a comprar. No, es cierto. Te faltó lo que yo quería. Acuérdate, acuérdate, Ascensión. A eso vine. El Chitepi, ¿no? Chitepi. He venido de tierras lejanas a conseguirlo. Este, bueno, cuando vengan, está aproximadamente, ¿en cuántos, Ascensión? Este, la molida, en 40 pesos. ¿40? Esta en 150. 50. Y esta en 80 pesos. En 80 pesos. Y bueno, Marta, nos vamos a llevar. Chitepil, ¿qué más vas a llevar tú? Pero aparte, ese chile rinde muchísimo porque es muy picoso. ¡Oh, poderoso! Entonces no necesitan tanto. Sí. La gente que venga de otros países, busquen recensión y compren eso. Yo me voy a quedar con una varita para hacer unas cremas y unos shampoos, una varita. Ah, pero no les enseñé, mira. Es que lo vi, pero no les enseñé. Es una artesanía, un cristo de vainilla. Eso lo ha mejor a mi mamá. ¿Tu mamá los hace? ¡Órale! ¡Qué bien! Bueno, pues vamos a comprar aquí algo. Nos vamos a llevar una varita, el chile y, pues bueno, la atención de Ascensión. Muchas gracias, Ascensión. A sus órdenes. Ahí está, ya están invitados. A sus órdenes. Vamos a seguir aquí nosotros, nuestro día en Tecolutla. También para hospedarse hay muchísimas opciones. La verdad, encontramos que prácticamente todo el lugar está lleno de hoteles. Hay un lugar que nos encanta y es las cabañas de Juanita. Ya van dos veces que visitamos este lugar y está increíble ahí con sus camas colgantes. La atención de Juanita es espectacular. El lugar es muy familiar. También es un lugar amistoso con las mascotas, así que puedes llevar a tu perrito, tu gatito. También les voy a recomendar otro lugar para hospedar en Tecolutla, que es las cabañas del tío Chuy. Y también es operado por Juanita, así que en cuanto a atención, no vas a tener queja alguna de este lugar. Y bien amigos, ya estamos aquí. Ya llegó nuestra comida. Estamos en el buen sazón de Nora. Y mira, ¿qué pediste tú? Ah, ¿estaban instagrammeando ese pulpo? Yo, pulpo. Un pulpo. De aquel lado tenemos una torta de mariscos para bebé. Su que se está comiendo unos camarones torneados. Bueno, ¿qué les digo? Nada más les digo camarones y ya está. Y yo tengo un pescado a la talla. Ahí está. Bueno, pues cuando vengan, y ahí están las sugerencias, yo les sugiero pedir de todo. Está muy bueno. No se van a quedar con el antojo después de esto, ¿verdad? No, así se van a quedar. Tienen que venir a Tecolutla a quitarse ese antojo. Cuando vengan a Tecolutla y haya mucho calor, ¿qué se te antojó? Yo quiero un helado, pero también hay esquimos. A mí me gustan los esquimos de rompope. Bueno, aquí es donde nos vamos a comer un buen helado. Es paletería La Flor de Michoacán. Está bueno eso de los derechos de autor. Bueno, estábamos aquí justo en el centro. Salimos un ratito a dar la vuelta después de comer. Comimos como vikingos en batalla. De verdad que comimos demasiado. Muchas gracias a nuestra amiga Nora. Se los recomendamos. Vayan a El Buen Sazón de Nora. Y ya saben dónde dormir. También con que vayas Juanita. Hagan su paseo. Dense la vuelta. Pues yo ando aquí muy contento. Aquí en Tecolutla. Tenía tres años que no venía porque se nos atravesó la pandemia. Ya saben que lleva dos. Y un año que andábamos haciendo algunas otras actividades. Pero ya estamos aquí en Tecolutla de nuevo. Bueno, ya tenemos nuestro heladito. Porque a mí me dio algo de calor. Aunque no hace mucho, ¿verdad? No, pero están deliciosos, ¿eh? La verdad es que estaba yo pensando si pedía una o dos bolas. Se me atajó este de chocochispas y este es de fresa. Entonces se me atajaron los dos. Y yo dije, sí me lo comeré, sí me lo como. Está bien delicioso. Bueno, vamos a entrarle al azúcar. Y bueno, aquí un dato curioso. Cuando anden en Tecolutla, traen de de efectivo porque hay muy pocos cajeros. Hasta ahorita solo hemos visto este de Man Norte, aquí en el centro. Digo, de algo ayudará, pero es mejor siempre traer efectivo para que no se vayan a quedar a mitad de las vacaciones sin dinero. Y en lo que buscan un cajero, bueno, aquí en el centro hay uno de Man Norte. Por ahí de otros bancos con la comisión, pero bueno, algo hay. Y bueno, recorriendo el lugar y sus calles nos encontramos a mi amigo Sayas. Ahí nos invitó a su panadería. Conocimos cómo se hace el proceso de elaborar los bolobanes. La verdad, están deliciosos. Ahí se los recomiendo. Busquen a mi amigo Sayas cuando anden ahí en Tecolutla. Y bueno, ya nos vamos a la casa. Ahora sí estamos tristes, ¿verdad? Ya estamos tristes porque ya nos vamos. Pero bueno, estamos felices porque aparte el clima estuvo delicioso, estuvo templado. La verdad es que está nublado, pero no hace frío. Está muy rico el clima. Es como una experiencia nueva. Y bueno, pues espero que les guste este video. La verdad es que lo disfrutamos muchísimo en familia. Bueno, pues ya saben, vénganse en familia. Ya saben dónde dormir, dónde comer, qué paseos hacer. Y bueno, si tienen alguna duda, déjenos en los comentarios. Si ya vinieron y algo les gustó y quieren que nosotros vengamos en una ocasión siguiente a grabarlo en los comentarios. Recuerden suscribirse, manita arriba, compartir, únanse al canal. Y bueno, pues también se vale comentar qué contenido les gustaría, qué lugares les gustaría que visitáramos. Y bueno, si tienen alguna duda sobre algún número de contacto, pues también escríbanos. Y nosotros con gusto les pasamos. También ella grabó algunas cosas. Váyanse a su canal, Kari Contigo. Les voy a dejar el link también en la descripción del video. Y bueno, nos vemos.